51 ciudadanos entregaron su carta de intención para concejales en los diferentes municipios del estado, informó Uriel Pérez García, consejero presidente de las candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca de Juárez, por ejemplo, con alrededor de siete solicitudes, está el caso de Guajua Opan de León también que tiene cuatro, algunos municipios de El Istmo, Salina Cruz, Cochitán, Tehuantepec Anoche prácticamente igual ya casi a las cero horas llegaron amigos de Jalapa del Marqués también que estaban entregando sus cartas de intención En municipios como Pochutla, en el caso de Valle Central está Cimatlán de Álvarez La noche del miércoles 17 de febrero a las 23.59 horas se cerró el registro para que los ciudadanos pudieran entregar sus cartas de intención ante el IEPCO Oaxaca de Juárez es el municipio donde más candidatos independientes se registraron con siete planillas Después le siguen Guajua Opan de León con cuatro, afirmó el funcionario En cuanto a aspirantes a concejales municipales, es decir, 50 planillas estarían buscando su constancia como aspirantes ya para poder obtener su registro Para el caso de diputados fueron ocho los que en realidad obtuvieron su constancia y para el caso de gobernador son tres los que también están ya en esta etapa por finalizar de la recabación del apoyo ciudadano que termina el próximo 24 de febrero Pérez García dijo que los 50 registros que el IEPCO recibió equivalen a casi 600 personas que integran el total de las planillas y que el instituto revisará que cumplan con la igualdad de género Haciendo un recuento de los registros totales para gobernador, diputados y concejales fueron tres personas que están en la etapa del apoyo ciudadano para la gubernatura del estado Son ocho ciudadanos que se registraron para la diputación distrital y 51 planillas para concejales Para el caso de diputados están los distritos de Oaxaca Sur, Oaxaca Norte principalmente Está el caso de Matías Romero también y estaba el distrito de Santa Lucía del Camino Bueno, en el Santa Lucía no pudo obtener la constancia de aspirante pero principalmente la mayor contienda estará en los distritos 13 y 14 de Oaxaca de Juárez Sur y Norte Los 62 candidatos independientes tendrán que juntar el 2% del padrón electoral de la entidad a la que esté contendiendo con base en el corte del 31 de agosto del 2015 Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos